Música A mi papá como herencia de familia son todos canosos entonces como mi papá tenía canas decían que no lo podían tomar porque él era muy viejo y entonces no lo pudieron tomar él agarró y se hizo su propio tallercito acá en mi casa y empezó a trabajar en mi casa después como no había trabajo fue y recurrió con Luis de Lía y él lo ayudó mucho y base a eso pusieron un comedor gracias al comedor hicieron la panadería, la huerta, todo eso para ayudar al comedor Bueno, ahora vas a ver lo que pasa con los vecinos, con los vecinos del barrio San Javier en La Matanza, míralo Míralo No tengo realmente para pagar, me están pidiendo que pague 90 cuotas de 300 pesos o sea que vuelvo a pagar lo que yo ya pagué ¿Quién te pide eso? El señor Luis Ángel de Lía junto con toda la comitiva que tiene él ¿No? Y bajo amenaza que si yo me voy o que si yo no pago me venían a robar o a prender fuego a la casa ¿Vos pensaste que ya habías visto todo? Sí Esperá un poco más A Mónica Hoy le vamos A Mónica hoy le vamos a entregar el certificado En la mamá de Matías Uno de los pibes que aparecía en el programa de la gata Diciendo que no le había cobrado dos veces el terreno La verdad, nunca le he cobrado el terreno porque nunca lo pagó Sí, se lo vamos a dar a la verdadera dueña que es la mamá de Matías Mónica Capricho Quiero agradecer a Mónica que esté acá y nuestro cariño, nuestro recuerdo Yo soy la hermana de Matías Ángel Carrizo María Luján Carrizo Quería salir a desmentir todo lo que él dijo El terreno se lo dio Luis a mi papá por medio de la cooperativa donde él trabajaba Totalmente gratis Nunca nos pidió plata Lo que sí, la nata, le ofreció plata a mi hermano para que diga todas estas mentiras pero nunca le dio nada O sea, le ofreció pero nunca le dio nada Yo soy periodista O sea, averiguo sobre un hecho lo chequeo con varias fuentes eso que encontré y lo publico No hay título, no hay escritura me están pidiendo que pague 90 cuotas de 300 pesos o sea que vuelva a pagar lo que yo ya pagué Le entrego la escritura no sé si la podemos exhibir ¿Eh? La nata, mentiroso La nata, mentiroso La verdad ¿Por qué no se da la escritura? La verdad Bueno La verdad nos pagó el 25% del barrio El otro 25% nos pagó más o menos y el 50% no nos pagó por distintas razones Las personas que hablaron por ejemplo este pibe que denunciaba este chico Matías Carrizo jamás pagó el terreno Nunca pagó el terreno Nosotros en el espíritu cooperativo protegemos al más débil El que no pagó nunca y tiene trabajo lo correcto es que pague el terreno Sí, es una cooperativa Ahora si son dos viejitos solos si es una mamá sola con los chicos si es una familia que tiene un pibe discapacitado a eso se lo damos gratis el terreno Y el año pasado con Amado Vudú con Gabriel Mariotto y con el intendente de la Matanza Fernando Espirasa escrituramos la nata escrituramos ¿Saben el esfuerzo que hay en esto? un esfuerzo enorme de buena administración honesta en un país donde a veces quiebran los clubes de fútbol nosotros administramos honestamente entonces nos molesta que este tipo que fue mandó un equipo una hora a un barrio para denostarnos ante X cantidad de personas donde nosotros estamos trabajando hace yo tengo 55 militos desde los 18 años y siempre en los mismos lugares en los barrios pobres de la Matanza menos mal que la gente sabe quienes somos Ese es mi laburo y siempre en los barrios 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 y siempre en los barrios